La información en el noticiero central de la TV Pública nos traslada ahora a Itatí, Corrientes, donde detuvieron al intendente, al vice, a el comisario y otras 25 personas vinculadas con el narcotráfico. Fue un mega operativo con 600 efectivos de Gendarmería Nacional, que terminó con la detención de Natividad Roger Terán y su vice, Fabio Aquino, tras una investigación vinculada a una mega causa por tráfico de marihuana. En la que están involucrados funcionarios de la política local y del Poder Judicial, acusados de tener vinculación con bandas narcos de la zona. El intendente Terán, que en 2013 ganó las elecciones municipales, encabezó la boleta del Frente para la Victoria, quedó incriminado a partir de escuchas telefónicas en las que se refiere a la droga como surubí o dorado, por el color de la envoltura en que venían los paquetes con marihuana. El mes pasado, Gendarmería ya había detenido a Mariela Terán, la hija del intendente, acusada de integrar una de las tres bandas narcos que operan en la zona. Y días después, en otra causa, fue detenido un hermano de Aquino. Las detenciones, que son 25, se produjeron durante las primeras horas de la mañana, luego de que los efectivos realizaran en forma simultánea 47 allanamientos en la capital federal, en Córdoba y Corrientes, y se habla todavía de 19 prófugos. En total superan las 20 y pico detenciones, entre ellos el comisario de Itatí, Diego Osvaldo Campo Alvarenga, que fue arrestado en su propia casa y también está, bajo investigación, un secretario judicial de un juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, quien volverá a ser indagado en las próximas horas. Todo se había iniciado en 2014 a raíz de una denuncia por el delito de asociación ilícita en la Villa Zabaleta, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. La causa está a cargo del juez Sergio Torres, de la capital federal, quien indagará al intendente de Itatí por asociación ilícita y narcotráfico. Por el alcance del operativo, viajó a Corrientes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.